¿Qué es un programa que empezó a tratar de una forma distinta el tema de los residuos? Samuel tiene hoy lo que se llama una GIRSU, una gestión integral de los residuos sólidos urbanos, que comienza con una separación en los domicilios de los residuos reciclables, los no reciclables, y que intenta, y sobre todo tenemos una gestión de lo que llamamos grandes generadores, comercios, industrias, que intenta que los residuos separados en origen lleguen de buena calidad hasta un lugar donde se pueden clasificar y que vuelvan al circuito productivo sin la necesidad de enterrarlos. O sea, lo que estamos evitando es seguir enterrando materiales que tienen una potencial utilización en un relleno sanitario. Pablo, o sea, lo que uno entiende es que se trata de concientizar al vecino que la clave de una mejor vida está en la prolijidad del desecho de residuos. Sí, porque hay varias ventajas. Entre otras cosas, estamos evitando utilizar la energía para fabricar productos que ya los tenemos disponibles. Entonces, estamos evitando seguir ocupando cada vez más espacios para disponer los residuos finales, residuos que encima no se degradan, con lo cual no favorecen al ambiente. Y justamente el evento que tenemos hoy, que después pueden contactar con algunas personas, lo que está fomentando es un tipo de bolsa que va a reemplazar progresivamente la bolsa de polietileno. Y es una bolsa que se degrada en menos de un año, normalmente en seis meses está degradada y se convierte en parte de la tierra, digamos. Esta es una bolsa que proviene de, está fabricada con elementos orgánicos, almidón de papa, por ejemplo, y que se degrada muy rápidamente comparando con una bolsa de base a petróleo de polietileno que se degrada en 150 años. Por último, ¿cuál es el mensaje que se le puede dar, Pablo, aquí a la vecina que está mirando y que es la que está encargada de toda la parte residual de una casa? Bueno, es tener esa conciencia de que, digamos, hay residuos que se pueden reutilizar, que pueden hacer compost en su casa, que hay residuos que pueden volver a la industria. Entonces, es bueno que cada vez que nosotros vamos a desechar un residuo, que pensemos de qué naturaleza es y dónde conviene que lo dispongamos. Separar unos de otros para que todos mantengan un valor potencial.